¿Qué onda gente? Yo soy Shiny, así que bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les traigo World of Goo. Y igual es un demo que viene para Steam. Y pues ya te dije, ya los jugué, ya los estoy siguiendo. Pues nada más vamos a hacer un nivel y vamos a continuarlo. Para que vean que tal, que como es este juego. Lo que tenemos que hacer es torrecitas. Hasta que lleguemos a la tubería. Aquí. Y con el sol de estas bolitas. Así que veamos como... Ay, ves que estoy en un chingo. Esto no se puede estirar, que pedo. El chiste es utilizar el menor número de bolitas de estas, de estas Goose. Para... Para que tengamos mayor puntuación y todo esté correcto. Ok. Acá, 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 acá. Así. Demerito. No, manches. ¿Cuánto nos quedan? Ah, nos quedan dos y no más necesitamos dos. A ver, ni siquiera leí los detrás. Es una especie de Goose. Vamos a decir, you look quite... Se ven muy bonitos. Maybe the hand. No existe. I'm not sure. He's detached from... Uno del otro. Into a world. En un momento de... Ok. Uno del otro. Ajá. Ajá. No entendí. Ok. Tenemos tres. 3. ¿Qué? ¿Que decía que si dejaba caer uno o qué pasaba? Ah, mira, 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 mira No No te caigas Podríamos quitar a uno Mira Ah, sí, ahora sube Sí Solo necesitamos dos, necesitamos dos para que Estoy completo de esto No, no, ya no, ya no Vamos a reiniciarlo Oh, ya se cayó Entremos, 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 entremos con estos monos Se recargan ¿Está más recargado esto? Andas, así mero Ahora sube Sube más Ah, ni agarré este, güey Sube más Sube más Sube más Andas No A ver Falta todavía No nos anda circulando ese Bueno, hasta acá Luego Eso es todo No Estando eso ya podemos estar estos Sí Luego ponemos otro Por acá Ponemos estos aquí Y ese Ah, mira Queda uno Sí No me Un mincho juego raro Extraño Pero Está chido Listo Y pues bueno Gente de YouTube Así es Y así ha sido esto Mames Tienes que llenar eso Así es De esto trata este juego Ok Y pues nos vemos en el próximo capítulo Vídeo Lo que ustedes quieran Nos vemos No se olviden de darle like Favorito Suscribirse Y comentar Vale Nos vemos Y Chao